Son las 8 y 39 recibimos al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, cuya institución se ha pronunciado en días pasados a propósito de una iniciativa de ley para suspender el pago de las deudas contraídas ante instituciones financieras. Queremos hablar sobre este comunicado emitido por la defensoría del pueblo y también por favor después sobre la propuesta formulada por algunos ministros de prolongar el toque de queda hasta fin de año. Doctor Walter Gutiérrez, buenos días. Fernando, Patricia, Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, por lo que leo en el comunicado, ustedes consideran que no es constitucional querer favorecer a los que han contraído créditos en detrimento de los ahorristas que constituyen el fondo de las instituciones financieras, particularmente cajas municipales. Sí, bueno, pero primero hay que poner en contexto. La defensoría reconoce que existe un serio problema en los créditos de consumo en el Perú. Los créditos de consumo son los créditos de los pobres, son los créditos de las personas que no tienen capacidad económica para pagar al contado. Tienen que comprar una refrigeradora y tienen que pagar dos o tres años los créditos que han asumido y así terminan pagando dos o tres refrigeradoras porque los intereses en el Perú, el promedio es el 101% en este tipo de créditos. En Colombia y en Chile es 27 y 33% respectivamente. De manera que lo primero que hay que decir es que sí hay un problema en lo que se refiere a créditos de consumo. Sin embargo, la solución a la que apela el preso es una solución que va a generar más daño que beneficio. Porque todas las instituciones financieras, las instituciones pequeñas, las medianas, las grandes, no es que tengan dinero. Ellos toman dinero a los ahorristas y lo recolocan por un diferencial, ¿no es verdad? Entonces, la Constitución, así como dice que se protege al consumidor, a las personas en el mercado, también dice que se protege el ahorro. Y es que está en el artículo 87 de la Constitución. De manera que tratar de beneficiar a unos para perjudicar a otros va a generar un enorme problema en el sistema financiero porque va a generar también desconfianza, pánico y lo más probable es que los ahorristas empiecen a retirar su dinero del sistema financiero y termine esto por afectar más que beneficiar. Existen otras alternativas de solución que nosotros les hemos planteado. Por ejemplo, ¿nos podría mencionar alguna para que el público entienda que otras cosas se pueden hacer? Sí, por ejemplo, lo que se podría hacer bajo la supervisión de la SBS es que las propias entidades financieras establezcan convencionalmente, por acuerdo, tasas máximas. Reconociendo que estamos en una situación crítica y reconociendo también que el Perú tiene las tasas más altas de la región. Esto en relación, digamos, a un camino convencional, no abordado. Pero también existe el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva que permite que en situaciones extraordinarias, de manera temporal, se puedan establecer tasas máximas. No condonar, no imponer indefinidamente, pero sí excepcionalmente tasas máximas en este tipo de créditos. Y ojo... Pero eso no sería, entiendo la intención, pero no sería una suerte de control de precios. Porque acá lo que extraña es que todos pongan intereses tan altos, ¿no es cierto? Pareciera que no hay ni competencia en ese sentido. Tal vez eso se tiene que revisar. Pero ¿se le puede pedir a un comercio que ponga tasas fijas? De hecho, Patricia, eso ya existe. Nosotros no estamos diciendo que se crea una ley. Eso está en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva. Y excepcionalmente se puede hacer. De hecho, en modelos que no son ni remotamente lejanos a los nuestros, como es Chile o Colombia, las tasas son menores. Acabo de decir que son 27 y 33% en promedio y en el Perú el promedio es 101%. Acá tenemos un problema. O sea, tenemos que reconocer que acá hay un problema, que no lo vamos a solucionar ahorita. Creo que sería irresponsable dar una ley así de vistas cortas que pretenda resolver el problema de manera inmediata. Es un problema mucho más complejo que amerita el concurso de todas las instituciones técnicas, obviamente también de las asociaciones de consumidores, y resolverlo y tomarnos el tiempo que sea necesario. Y sobre todo pasar por todas las distancias. Comisión de Economía, Comisión de Constitución, doble votación. Porque no puede haber un fast track legal que pretenda solucionar de una manera así mágica hay problemas que son mucho más complejos. De acuerdo, defensor. Y algunas otras cosas también están... Disculpa, Carlos, tu turno. Doctor Gutiérrez, buenos días. Fernando le hizo la introducción en torno a este tema porque quería hacerle las siguientes consultas. En primer lugar, usted, la defensoría del pueblo, respalda el mantenimiento del toque de queda, como lo ha planteado, por ejemplo, el ministro de Defensa. Debe levantarse ya la cuarentena de manera oficial. Hay gente que sale a las calles. De hecho, se dice que la cuarentena ya se rompió de facto. Pero hay un pronunciamiento además del colegio médico en ese sentido. Y si es también conveniente para usted que se mantenga esta cuarentena o aislamiento, la orden de no salir los días domingos. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, los estados de emergencia forman parte de los regímenes de excepción. Y esto, como el nombre lo indica, son situaciones extraordinarias. No es la normalidad, no es el carácter ordinario. Hoy tenemos que reconocer que vivimos en una anormalidad constitucional. Y esto tiene que ser limitado en el tiempo de todas maneras. Esta ha sido la cuarentena, la declaratoria de emergencia más larga que hemos tenido. Y todos, el Tribunal Constitucional, la Comisión, la Corte Interamericana, la Defensoría del Pueblo, no con ocasión de este caso, por si acaso, sino en otras situaciones de emergencia que ha habido en el Perú, nos hemos pronunciado respecto a que estos regímenes, este tipo de situaciones, tienen que ser suficientemente motivadas. Tienen que ser objetivamente motivadas. Y tienen que ser limitadas en el tiempo. No es posible suponer que si esto implica, de todas maneras, la restricción de derechos, y no me estoy refiriendo a los derechos que todos conocemos, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, no me estoy refiriendo a estos derechos. Porque a nosotros nos han recortado, a todo el país se le ha recortado, por ejemplo, también el derecho, aunque parezca una paradoja, también el derecho de acceso a la salud. Porque hay personas que han estado, que están con enfermedades graves, que se han visto limitados su acceso a la salud, y probablemente esta cuarentena y esta situación de emergencia ha afectado su condición, y en algunos casos puede incluso haber acelerado la posibilidad de que tenga un resultado fatal. Así es. ¿En qué parte de la Constitución dice, por ejemplo, que estos estados de emergencia, de excepción, limitan el derecho al trabajo? Nosotros entendemos, comprendemos perfectamente que esta es una situación inédita, pero por 90 días no solamente se ha limitado el derecho al trabajo, sino en algunos casos, en Lima no más, estamos hablando de dos millones de personas que han perdido el trabajo. Entonces, todo esto tiene que tener un límite en el tiempo, y sobre todo una explicación, porque no existen actos que no deban ser fundamentados en un régimen democrático, no existe absoluta discrecionalidad. De acuerdo. Aquí, respecto, si usted va a limitar derechos, usted tiene que explicar por qué está limitando esos derechos, y sobre qué bases objetivas está prefiriendo esto y no lo otro. Así es. Y en ese sentido, y para responder la pregunta de Carlos, nosotros consideramos que esta situación es insostenible, y mucho menos para el propósito que han manifestado los ministros. Muy bien, muchísimas gracias, señor Walter Gutiérrez. Vamos, importantísima la apreciación. Las medidas se tienen que sustentar sobre hechos objetivos, sobre data, por qué extender la cuarentena, o perdón, el toque de queda hasta fin de año, si la mayoría de robos se hacen de día y no de noche, por ejemplo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa, volvemos.